Evangelio de Agosto 13, 2014, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que diga, conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio clásico, que se refiere, como se ha dicho dentro de la tradición, y dentro del magisterio, el evangelio de la corrección fraterna, contiene desde mi punto de vista dos puntos muy importantes. El primero, efectivamente, habla de la corrección fraterna, y el segundo habla del poder que tiene la comunidad cuando se reúne en el nombre del Señor. Inmediatamente antes de esto, el Señor estaba hablando de el más grande en el reino de los cielos, y terminaba diciendo que el Padre no quiere que ningún pequeño se pierda. En ese sentido, tenemos que seguir la secuencia del evangelio, y no tomarlo por separado, sino en todo el sentido general que tiene la Sagrada Escritura. Vemos el principio, si tu hermano comete un pecado, e igual, en el texto en griego dice, si comete un pecado contra ti. Dice, el Señor ve y amonéstalo a solas. Qué importante es tener tacto para llamar la atención. Poder darle la oportunidad de tener una salida digna a aquel que se ha equivocado. Porque cuando nos corrigen con dureza, y además nos avergüenzan, generalmente sale aquella semilla, aquella raíz de soberbia que tenemos, y rechazamos las cosas. Cuántas veces, cuántas desgracias, no se han podido evitar, precisamente por falta de un poco de prudencia, de un poco de caridad. Dice el Señor, si lo intentaste a solas, pero no te escuchó, lleva testigos, lleva dos testigos, para que conste, para que el asunto sea más serio. Y si ni así los escucha, entonces díselo a toda la comunidad. Aquí es curioso, porque igual el término que el Señor utiliza, o al menos el evangelista Mateo utiliza, es eclesía, es decir, la asamblea de los llamados de Dios. Díselo a la asamblea, y si ni a la asamblea le hace caso, aquí, en mi percepción particular, difiero de la traducción que ha hecho directa San Jerónimo de la Vulgata, donde dice, apártate de él como de un pagano o un publicano. Porque en griego leemos, que sea para ti como un pagano o un publicano. Aquí, en primera instancia, habría como una contradicción. Porque cuando leemos, apártate de él, me viene a la mente, por ejemplo, situaciones muy duras, de personas, que conociendo que otro está en pecado, simplemente no quiere ni recibirlo en su casa. ¿Y cuál es la imagen que Dios nos da? Por ejemplo, cuando se autoinvita a la casa de saqueo, que era jefe de publicanos. Cuando le dice al publicano Levi, es decir, Mateo, de sígueme, y dejándolo todo lo sigue. Es una actitud de compasión, una actitud de enseñanza. No es un separarnos, no es un condenar, sino es un ver al otro, al hermano, que está sufriendo, quizá por su soberbia, quizá por su comodidad, quizá por su interés, está sufriendo una separación con Dios. No para condenar, sino para salvar. De ahí tan importante seguir con la tendencia que venía ya, en la anterior, desarrollándose ya en el capítulo 18. Viene la segunda parte que concuerda muy bien y dice, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y ahí hay una tentación muy grande para condenar. Curiosamente, si nosotros leemos el Evangelio, nunca vamos a encontrar al Señor condenando a alguien específicamente. Amenazando, sí. Especialmente a los fariseos, a los escribas, a aquellos que se consideraban puros. Amenazando también a las ciudades. Hay de ti, Corazain. Hay de ti, Bethsaida. Pero nunca condenando a ningún pecador. Y viene la clave. Si ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo o lo que sea, mi Padre se los concederá. Nuevamente, una tentación para pensar que la iglesia tiene poder o cualquiera de nosotros tiene poder que está afuera o está sobre independiente o independiente de Jesús. El Señor dice, mi Padre celestial se lo considerará porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Los sacramentos se hacen por la gracia y la fuerza del Señor. Cuando la iglesia bautiza, es Cristo el que bautiza. Y la iglesia se representa en cualquiera de sus ministros ordenados, pero es la presencia del Señor. Ahora bien, ¿cómo nos conviene esto? Cuando dos o más de nosotros nos reunimos en el nombre del Señor para pedir por alguno de estos hermanos, ¿el Padre lo concederá? De manera misteriosa, sin quitarle la libertad, pero tengamos por cierto que si nosotros pedimos constantemente por nuestros hermanos alejados, por estos que se han vuelto como paganos o publicanos, seguramente Dios les llamará. Veamos esa parte fuerte que es la gracia del Señor que nos acompaña cuando dos o más nos ponemos de acuerdo para pedir por un tercero que se haya desgracia. Que Dios nos lo permita, hermanos, pidámoslo solamente por nosotros o nuestra familia inmediata, pidamos por todos los hijos del Padre, muchos de ellos que no lo conocen. Dios les bendiga.